Siguiente poeta que se vaya preparando. ¡Lola Romero! ¡Un fuerte aplauso para ella! Vale, como mi poema no dura tres minutos ni de coña, me voy a tomar el lujo de contaros que tengo un trastorno en la conducta alimentaria, de manera abreviada TCA y de manera conocida, pues, anoresia mezclada con bulimia. Mis padres me metieron en un centro especializado para tratarme y gracias a ellos estoy lo bien que estoy. Y allí hice muy buenas amigas, y una de las cuales está pasando por una fase hipercomplicada ahora mismo, pero está en buenas manos y son cosas que pasan. Y este poema nació por y para ella. A Raquel. Las hormigas son menos fuertes que tú. Tú levantas más de cien veces tu peso cada vez que tus lágrimas derramadas no clavan tus pies en este suelo. Tú sabes lo que es empezar. Y volver a empezar. Y volver a tropezar como si esto no fuese a acabar. Como si no hubiese un final. Como si esta puta enfermedad formase parte de nuestra personalidad. Ah, perdona. Que sí que es así. Pero tú eres más fuerte que las hormigas. Tú eres más fuerte que los elefantes. Y si no, que se lo digan a tu cabeza. Que no para, no descansa. Está agotada. Y aún así escoge entre las mil voces que te gritan. La que te obliga a levantarte. Y salir a la calle. Y salir al miedo de no poder esconderte. De no poder taparte. Y es que hay que ser muy valiente para sentarse en tu silla. Que desparrama las piernas. Hunde las patas en el suelo tambaleantes. Y aún así, terminarse el plato puesto por delante. Raquel. Tú eres más fuerte que el hambre. Que precedió y sucedió a los atracones. Que pesan más que tres gigantes. Que pesan más que adelgazar. Que pesan más que fracasar en el resto de proyectos de mis perfectas. Pero mi vida, es que tú no eres esa. Y yo ya no sé cómo decírtelo. Porque tú eres fuerte. Y tú levantas más de cien veces tu peso. Cada vez que sales a la calle y quieres ocupar la acera entera. Y tienes que distraer tu mirada. Que solo sabe ver piernas. Y tu cabeza. Que solo sabe echarte mierda. Y tienes que ser sorda de voces ajenas. Que solo se saben de opiniones enfermas. Pero es que esta es tu guerra. Es mi guerra. Nuestra guerra. Pero tú ya sabes lo que es luchar. Porque tú eres TCA. Eres mujer. Eres Raquel. Eres mi amiga. Y de esta. Raquel, yo de esta. Te juro que salimos vivas. Muchas gracias.